En dos veces yo me quería matar, yo no quería morir de hambre. El náufrago salvadoreño que afirma haber sobrevivido más de 13 meses a la deriva en el Océano Pacífico declaró este martes en una entrevista con la AFP que pensó en el suicidio. No se suicidó, ¿por qué? Me daba miedo. José Salvador Albarenga dijo a la AFP que recordar a su familia y a su comida preferida lo mantuvo vivo. Tortilla, huevo. Eggs. Pollo. Chicken. Agua. Water. Me imaginaba la comida. El pescador que dijo haber zarpado desde México en diciembre de 2012 asegura que su profunda fe religiosa lo ayudó en su derrotero de 12.500 kilómetros hacia un atolón al sur de las Islas Marshall, donde fue rescatado. Pensaba que iba a quedar loco, que no iba a conocer la gente. Pensaba yo, miraba a mi papá, miraba a mi mamá, miraba a mis hermanos, imaginaciones. Los momentos más difíciles que le tocó vivir incluyen lanzar por la borda el cadáver de su acompañante, que falleció a los cuatro meses de haber zarpado y procurarse agua y alimento. Tomar agua, te llevaba yo agua, comer todos los días. ¿Y cuándo no había agua? Mi orín. Mi orín me lo tomaba. Albarenga se encuentra en el hospital de Majuro, capital del archipiélago, donde se recupera mientras aguarda su repatriación.